Bueno señores, el incendio que aparentemente provocó un hombre en una de las estaciones del metro de Santo Domingo mantuvo al país en vilo toda la mañana y precisamente tenemos aquí con nosotros a nuestra compañera Josefina Capellán que estuvo todo el momento allí cubriendo las incidencias. Te está aquí en el estudio para que nos amplíe estas informaciones. Josefina, qué bueno tenerte tranquila, sana y salva aquí. Cuéntanos qué fue lo que pasó durante toda esta mañana. Buenas tardes, Ana Rosina. Bueno, todo pintaba normal en el metro de Santo Domingo en la parada específica de la Ramón Cáceres. Ocho de la mañana la gente normal se trasladaba, se transportaba, gente que inclusive de diferentes zonas de la capital iban directamente ahí para tomar la parada del metro a diferentes áreas. Miren ustedes, esto fue lo que pasó. Un joven, 21 años de edad, apareció con una mochila, prendió esa mochila y al estar herméticamente cerrado el vagón, todo empezó de repente a quemarse y a generar mucho humo. Pero que sean los propios testigos de esta historia los que nos narren qué pasó ahí. Sacó su mochila y encendió un fósforo y se encendió completamente el metro porque es un lugar que está comprimido. Entonces ya no había espacio, había muchísimo humo. Yo salí de suerte, o sea, yo estoy agradecido con el Padre Celestial. Pero realmente fue una situación muy difícil. Y él se montó con todo al principio. Y él estaba una persona normal, una persona no es vieja. Él se montó con un bulto negro y él sacó unas gasas, tiró un polvo y prendió el fósforo. Y salió corriendo con esa mochila negra prendida. Entonces el vagón explotó. ¡Bum! Estamos corriendo todavía y le estamos dando a la palanca, la palanca, para que se detenga. Al rato se detuvo. Nosotros estábamos en el intervalo de la dos, de esta parada y la otra. Y tuvimos, él después abrió, pero hubo personas, hay personas quemadas, muy quemadas, una señora. Había niños. La persona, había al lado de él, había una madre con su niño. Y ella lo que hizo fue que la abrazó. Y ella se quemó toda la cara. Con el pelo se le fue. Él cogió la mochila y le prendió algo, prendió algo. Y la muchacha dijo, un fuego. Y yo venía ahí atrás, pero yo no sé qué grelón. ¡Ay, eso es grande! Estaba lleno el metro, lleno de gente. ¿Con quién bajo usted andaba? ¿Usted andaba sola? No sola. Y uno no se lleva por donde tirarse, ni nada, ni nada. ¿Cómo logró salir? Ahí, nosotros rompiendo la puerta, abro la puerta, abro la puerta. Y después yo no sé si fue el chofer que la abríen a apagar la cosa y uno se tiró por abajo. Se tiró en la línea, adentro, adentro. Eran como siete, venían, se amontonaron como siete, siete personajes. ¿Quién estaban quemados? Quemados, sí, quemados. Bueno, ustedes están viendo ahí imágenes de lo que sucedió. Estas son unidades de ambulancia del 911, Policía Nacional, cuerpos élites, oficiales superiores, los jefes militares. Todos estuvieron ahí. Pero lo grande era cuando usted llegaba a esta parte, la desesperación de los familiares. ¿Qué sabían que su gente, miren ahí, su gente estaba en ese vagón. Ellos querían saber cuál era la situación de todo el que estaba ahí. La desesperación, dos horas después, de hijas que iban a buscar a su madre. Por ejemplo, el último caso de la señora Vargas, donde sus dos hijas estaban desesperadas porque es una señora diabética e hipertensa. Y la situación cada vez se tornaba más difícil con relación a esto porque no se sabía hacia dónde habían sido trasladados. Aunque después ellos le daban las informaciones. ¿Qué pasa? Bueno, el metro lo activan unos 30, 45 minutos después. Entonces, ¿qué sacaron el vagón? Destacar que el metro sí estaba corriendo en el momento que él se incendia. A mitad de una estación y otra es que entonces empieza él a quemarse. Y es cuando activan el sistema de emergencia del metro, que era la famosa palanca roja, que mucha gente decía que no funcionaba. Pero la palanca lo que hace es emitir una señal, que es la que tumba inmediatamente la corriente del metro y hace que lentamente se vaya parando. Así fue como ellos pudieron bajar del vagón y ir caminando hasta la estación más cercana, que era justamente la de la Ramón Cáceres. Pero, ¿quién es esta persona, señores? Es un joven de 21 años, Francisco Alberto González Gil, residente en el ensanche Espaillat. De acuerdo a sus vecinos y todo el que le conoce, un joven normal, empleado de un centro comercial de la capital, habitualmente cogía esa parada del metro. Ahí tienen ustedes la foto de él. Él es el que se monta con su mochila, que también estaba llena de tratados cristianos. Pero en algún momento también agentes de investigación, que voy a obviar la fuente, por supuesto, destacan que aparentemente él tenía un desequilibrio emocional y que inclusive había subido algún tipo de información diciendo que él era un agente de la CIA. Escuchemos qué dicen sus familiares y amigos. ¡No es ningún loco! ¡Que vayan a la sirena! ¡Ya tiene un problema! Él es muy bueno, muy serio. ¿Universitario? ¡Claro! ¡Claro profesional! ¡Profesional! ¿Y qué creen ustedes que pudo haber pasado entonces? ¡No sé! ¿Qué investiguen hecho? Hay un muchacho que sea loco, sea delincuente, no tiene el cargo que él tiene en un mall, en un mall, y no está en la universidad tampoco. Y él es un muchacho muy aplicado y ahora no hay gente casi, porque trabajando o lo que sea, pero se va a hacer algo, rápidamente se va a hacer algo. ¿Cómo ahora van a decir y qué fue él? ¿Es que busquen los culpables? ¿Para qué está la seguridad del metro? ¿Para qué está? Es un abuso, un abuso grande. Aquí no hay justicia. Y mucho menos para el pobre, coño, hay justicia aquí. Ese es un muchacho muy decente, saluda, muy respetuoso, saluda, se lleva muy bien con los vecinos. Uno, donde quiera que pase, saluda a la persona, muy abierto, un buen vecino. En total, señores, se contabilizaron 19 personas afectadas. La gran mayoría de ellos quemadura de primer y segundo grado, pero los que no también fueron afectados por la gran humareda que había dentro del vagón. Son 19, incluyendo a este joven, el joven Francisco Alberto González Gil, que está ahora mismo ingresado en la unidad de cuidados intensivos. Un 70% de su cuerpo quemado y está recibiendo atención en la unidad de cuidados intensivos de quemados en el Morgan. Escuchemos. Si ese paciente está ingresado en la unidad de quemado de este hospital, donde está recibiendo las atenciones necesarias. La segunda paciente, que son quemaduras más superficiales, está siendo atendida aún en la emergencia del hospital. La asistencia oportuna que se le ha dado, la evolución, tal como él decía, ese paciente que tiene un 70% de quemadura, tercer grado, es importante. Bueno, de esos 19 solamente quedaban a la hora de nosotros hacer el reportaje 3, y de esos 3, 2 iban a ser de alta en las próximas horas. Vamos a escuchar ahora qué nos dice el subdirector de Lopred, Leonel Carrasco, con relación a este incidente. Bueno, yo no descarto ninguna posibilidad, yo no la descarto la posibilidad, porque es que no ha resultado a nosotros raro ese incidente, porque está prohibido fumar y todo eso en el tren. Resaltar, señores, que 6 años es el primer incidente de este tipo que tiene el Metro de Santo Domingo, por lo que él no descarta ningún tipo de situación en esto. Y lo que dice es que los organismos investigativos de la República Dominicana y también del CESMED, que es el organismo que tiene atribuido todo el control de las cámaras, pues deberán dar detalles. Ahí tienen ustedes el jefe de la policía hablando de la situación presentada hoy en el Metro de Santo Domingo. El Metro de Santo Domingo, un incidente que es un ciudadano que trató de suicidarse, se roció combustible, gasolina y se prendió fuego. Ya eso, la autoridad de seguridad del Metro, más adelante, a través de la autoridad de carro pendiente, que controlan la seguridad del Metro, entonces darán detalles sobre eso. Bueno, NSDN obtuvo imágenes exclusivas y únicas para nosotros de la situación en la que quedó el vagón del Metro. Vamos a ver si más adelante le presentan a ustedes parte de estas imágenes, de cuál fue la circunstancia en la que quedó el vagón número 3. Aproximadamente 500 personas iban dentro de estos vagones y se trasladaba entre las estaciones Ramón Cáceres y Horacio Vázquez. Más adelante estaremos llevándoles a ustedes una historia acabada con todos los detalles y pormenores de lo que usted no ha podido ver, pero que a través de NSDN seremos sus ojos para llevarle la realidad. Ana Rosina. Bueno, muchísimas gracias, Josefina. Y bueno, cabe destacar que la población se ha quedado tensa, se ha quedado nerviosa. Muchos compañeros que usan el Metro para venir aquí al canal dicen que ahora tienen miedo, pero bueno, está un incidente aislado. No creemos, o tú que percibiste eso de primera mano, ¿tú crees que deben tener algún temor de poder utilizar el Metro como lo hacen normalmente? Bueno, reiterar que no es una situación del Metro, es una situación que llegó al Metro. Es decir, muchas de las personas, porque pudimos, ustedes saben que nos limitan las cámaras a penetrar dentro de lo que ya es el área de vagones donde se trasladan, pero la gente cuando hablamos con ella, conversamos lo que decían, es que no sienten ningún temor porque saben que es una situación aislada a lo que es el Metro de Santo Domingo como tal. Bueno, muchísimas gracias, Josefina, desde temprano allí al pie del cañón cubriendo estas incidencias, así que más adelante tendremos la historia, como dices, acabada de todo lo que ocurrió en la mañana y mediodía de hoy. Gracias, Josefina. Gracias a ti, buenas tardes.